Si quieres que tu habitación se sienta más grande y espaciosa, debes prestar atención a los detalles, como por ejemplo el tipo de cama que elijas. Yo te recomiendo que elijas una cama baja y con un cabecero de poca altura, sobre todo si los cabeceros, aparte de altos, son muy oscuros o llamativos. Con esto conseguirás que la cama no llame mucho la atención y así tendrás las paredes más despejadas, con mucha más sensación de amplitud y altura, y esto hará que la habitación parezca más grande y amplia. Y algo relacionado con este tema nos lleva al siguiente tip. En una habitación pequeña es importante evitar sobrecargar el espacio con demasiados elementos decorativos, porque se crea el llamado ruido visual. Por eso es bueno elegir entre cabecero de cama o cuadro, las dos cosas son demasiada información y podrían hacer la habitación más pequeña. Pero si tienes un cabecero bajito y quieres añadirle un cuadro, yo te recomendaría que el cuadro siguiera la gama cromática de todos los elementos decorativos. Y si ha de tener algún contraste está bien, pero recuerda que cuanta más armonía tengamos y más claridad, mejor que mejor. Todo esto siempre hablando de habitaciones pequeñas, claro. En el caso de que no tengas cabecero de cama o lo tengas muy pequeño, puedes añadirle un cuadro a la pared para crear un punto focal. Y es mejor uno grande pero proporcionado a la cama que tener muchos cuadros y más aún si son de diferentes tamaños, visual. Y eso, en espacios pequeños, se puede traducir en un ambiente un poco agobiante. Aunque más adelante te voy a dar otra idea relacionada con esto que te va a gustar. Algo a tener en cuenta y que no se dice mucho es la cantidad de objetos en las mesitas de noche. Es mejor reducir todo lo que se pueda a la cantidad de objetos. Yo lo dejaría en un máximo de tres y bien elegidos. Es decir, figuras que no tengan colores muy dispares entre sí o que no tengan nada que ver unas con otras. Y mucho menos llenar la mesita de objetos, que aunque a veces lo hacemos sin querer, pueden afectar a la visión general de la habitación. Y recuerda que necesitamos un espacio ligero, así que cuanto más orden, mejor. Otro tip es el de reducir al máximo posible los cojines en la cama. Una cama llena de almohadas puede dar la sensación de que estamos en una habitación abarrotada, lo que no favorece para nada a un ambiente tranquilo y equilibrado. En lugar de eso, te recomiendo usar los cojines necesarios y si quieres decorar la cama, puedes optar por algo que transmite elegancia, como telas que utilicen colores pastel y patrones suaves. Aunque las plantas no aumentan físicamente el tamaño de la habitación, sí ayudan a crear una sensación de frescura y calma que puede hacer que el espacio parezca más acogedor y agradable. También se ha demostrado que las plantas tienen un efecto calmante y reducen el estrés. Además, pueden purificar el aire y reducir la cantidad de toxinas presentes en el ambiente. Por eso, poner plantas en habitaciones pequeñas puede ser una manera efectiva y económica de mejorar la calidad de vida en una habitación. ¿Qué te han parecido estas ideas? ¿Cuál es tu favorita? Te leo en comentarios. Y si te han gustado, aquí a la derecha te dejo otro vídeo súper completo donde verás las mejores 200 salas modernas con todo tipo de combinaciones y estilos que seguro te van a encantar. Un saludo y hasta la próxima.